Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves nos encontramos en este mediodía, en este soleado mediodía que tenemos hoy, este hermoso día, terminando ya este tiempo que hemos comenzado los cristianos, los creyentes, hemos comenzado a vivir el tiempo de la cuaresma. El 2 de marzo comenzamos con aquel día llamado de ceniza, miércoles de ceniza, donde comenzamos este camino que se nos proponía recorrer estos 40 días para prepararnos para la gran semana de los cristianos, de los creyentes, que comienza ahora el domingo, con domingo de Ramos, que comienza el domingo con la entrada de Jesús a Jerusalén y concluye el domingo 17 con la fiesta de la Pascua, con la resurrección del Señor. En el medio, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado de la semana, todos vemos toda la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Por eso le llamamos la semana grande, la semana más importante, la semana donde el Señor nos da todo y se da todo, donde recibimos la Eucaristía, donde recibimos la vida, donde recibimos los sacramentos, todo lo que el Señor, lo que Dios nos regala para que nosotros podamos tener una vida espiritual mejor, para que nosotros podamos elegir el mejor camino, para que podamos elegir la mejor manera de vivir. Él lo propone. Nosotros somos los que tenemos que decidir libremente si aceptamos esa propuesta de amor que nos hace el Señor hasta el sacrificio, hasta dar la vida, porque va a decir, no hay amor más grande, va a decir Él, que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, dice Jesús. Y por eso da la vida por nosotros. Miren, comenzamos esta Semana Santa, este domingo, domingo 10, comenzamos la Semana Santa y yo quiero invitarlos a todos a que participemos, que participemos de esta Semana Santa con espíritu, con un espíritu de oración, con un corazón abierto para recibir lo que vamos a escuchar, las lecturas de la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, que vamos a escuchar los relatos de la pasión del Señor, de los distintos evangelios, donde vamos al día, la vigilia de la Pascua, el sábado por la noche, vamos a leer todas las distintas lecturas de la Sagrada Escritura, nueve lecturas de toda la historia de salvación que nos va narrando a través de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Es decir, la gran riqueza de esta celebración, ir a escuchar con un corazón abierto, escuchar con el oído abierto de todo el mensaje que el Señor nos va dando a través de cada una de sus celebraciones y en esas celebraciones a través de las lecturas de la palabra de Dios. Miren, este domingo, este domingo celebramos lo que se llama Domingo de Ramos, ¿no? ¿Por qué le llamamos de Ramos? Porque el signo que aparece, el signo es el ramito de olivo que llevamos nosotros, que es tan popular, ¿no? Ese ramito de olivo que el bendito, que luego lo llevamos a la casa y lo ponemos en un crucifijo, detrás de una imagen de Jesús, etc. Lo tenemos ahí a la vista. ¿Qué significa el ramo de olivo? La gente dice el Evangelio, miren, el Evangelio, por ejemplo, de Mateo 21, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Fesfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan al pueblo que está enfrente, inmediatamente encontrarán una asnatada junto con su cría, desátenla y tráiganla. Si alguien le pregunta algo, respondan, el Señor la necesita. Y dice que Jesús montado en ese asno, entra a Jerusalén y dice, la multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía, gritaba, no sana, al hijo de David, bendito el que viene, en nombre del Señor. Y salían con ramos, de ahí viene, los ramos de olivo, que era la planta más común que había en ese lugar, o con palmas, con las hojas de la palmera, saludaban al rey, decía, este es el rey, bendito el que viene, en nombre del Señor, os sanan las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Y la gente respondía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es Jesús, preguntaba la gente. Nosotros, en las distintas parroquias y las comunidades en el mundo, recreamos este momento, con la bendición de los ramos. Por eso, yo los invito a ustedes, en la parroquia San Pablo, vamos a hacer así. Este sábado, pasado mañana, sábado 9, en la capilla Nuestra Señora de Itatí, en el barrio El Molino, a las cinco y media de la tarde, tenemos la bendición de ramos y la misa. Sábado 9, 17.30, cinco y media de la tarde, en la capilla de Itatí, en el barrio El Molino. Ahí vamos a tener la primera bendición de ramos en la capilla. El domingo, vamos a tener la bendición de ramos en la parroquia San Pablo, a las nueve de la mañana, en la capilla de Nuestra Señora de Luján. Que está en la calle Belmartino y Cerrito. A las diez y media y a las diez y nueve en la parroquia San Pablo. Le hacemos la bendición en la plaza y luego hacemos la procesión hasta el templo, donde celebraremos la misa. Con los ramos en nuestras manos, vamos a recordar esa entrada de Jesús en Jerusalén. Ahora, el ramo que es, es un acto de fe, es una declaración de fe. El ramo significa que yo aclamé a Jesús como el Hijo de Dios. Es Jesús, respondía la gente, el profeta de Nazaret en Galilea. Bueno, eso es una profesión de fe. Declaro que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Por lo tanto, el ramo de olivo que tengo en mi casa es un testimonio de que yo creo verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. Los espero o el sábado nueve, pasado mañana, en la capilla de Itatí a las diecisiete treinta, la misa y bendición de Ramos, o en San Pablo a las diez y media, a las diecinueve, y a las nueve de la mañana en la capilla de Nuestra Señora de Luján. Después tenemos toda la semana, lunes, martes, miércoles, los distintos actos de la Semana Santa. Así que lo vamos a ir publicando. Muchas gracias, que Dios los bendiga, comencemos con alegría, con fe y con espíritu de escuchar y recibir el mensaje de la Semana Santa. Nos vemos el próximo jueves.